El Oasis de Paz estrena dos nuevos kilómetros de carretera, pero ¿cómo impacta esto en el turismo? Entre más carretera, más espacios para recorrer en paz. Y es que sin duda las inversiones en infraestructuras viales que está realizando el gobierno de Nicaragua es clave para el desarrollo de una nación y por ende para una isla tan turística maravillosa como la isla de Metepe. Esto complementa todo lo que corresponde a poder mejorar el sistema vial para el desarrollo de la producción, para el desarrollo de los diferentes rubros que tenemos en la zona. Para nosotros eso es un beneficio enorme, ¿verdad? Porque al menos yo ya pienso, ve, ya para la próxima semana en el nombre de Dios montamos el delivery. Y así esta nueva carretera ha dado paso a una nueva inversión turística. La Libélula Café es un emprendimiento hecho de sacrificio y constancia que abre sus puertas de cara a la Semana Santa. ¿Por qué Libélula? Porque Libélula es un insecto que tiene una visión de 360 grados, que ve más allá de las limitaciones. Entonces igualmente nosotros, ha sido a base de préstamos personales, ha sido a base de sacrificio familiar. En cuanto a la Semana Santa, pues esa es la fe y la confianza de que todo el mundo venga por estos lados. La isla de Ometepe es un destino muy bonito, muy gustado. La especialidad de la casa es la pizza. Pizza de la casa. Pizza Libélula, la cual es una combinación de vegetales y carne. La idea es imponer nuestro propio sabor y tratar de ser únicos. Esta construcción vial se suma a centenares de kilómetros de carreteras que el gobierno ha inaugurado en toda Nicaragua. Pero esta carretera no termina aquí, pues ya inició la construcción de un tramo de concreto hidráulico, que Dios mediante pronto será entregado a las familias isleñas. Para Crónica TN8, Ariel Ortiz.